El consejo saludable del día de hoy es alimenta tu cuerpo con pequeñas porciones de alimentos cada dos o tres horas. Lo ideal sería comer cinco comidas, pequeñas comidas al día. ¿Para qué? Para mantener tu cuerpo funcionando, tu cuerpo necesita nutrientes. De esa forma le sigues enviando todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. No pasarás hambre y también tu metabolismo seguirá funcionando y quemando.